Hola, ¿qué tal amigos? Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Hoy les estaremos contando todos los detalles de lo que será la gran gala interactiva del 2014, que se realizará este sábado a las 7 de la noche y que usted podrá disfrutar a través de las pantallas de Benevisión. Nosotros nos fuimos a los ensayos y miren lo que nos contaron. Solo faltan pocas horas para conocer quiénes serán las primeras ganadoras del Miss Venezuela 2014 y tú eres el invitado que viene a poner el sello musical. Sí, así es, mira, estoy súper emocionado de poder estar acá y vamos a poner a todo el mundo a bailar pegado, así que disfrutándome cada momento con mis mises, con mis bailarines, con mi agente de producción, con todo el equipo de Benevisión que está fabuloso. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué nos vas a regalar a los televidentes en la noche final del Miss Venezuela? No le voy a decir mucho, pero va a volar. Bien, bienvenidas a su noticiero Benevisión. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Feliz, emocionada porque ya estamos en los ensayos para la gala, así que voten porque todavía tenemos oportunidad para ganarnos estas bandas. El año pasado me rescataron, pero igual a la final me terminaron sacando, pero este año, ah, ya tengo mi banda. Espero llevarme la banda de mi sonrisa y mejor cabello. A votar ya, banda de fitness, piernas y por todas las que nos quieran regalar, así que a votar. Alice, hace unos añitos pasaste también por este escenario y ahora Benevisión te recibe como animadora junto a Mariela Celis. Claro que sí, mira tú las vueltas que da la vida. Definitivamente yo estoy súper contenta y emocionada. Efectivamente, hace dos años estuve yo también en este mismo escenario, en la gala interactiva. Ha sido emocionante volver a estar en este escenario, ya no como Miss, sino como animadora. Y más de mano al lado de Mariela Celis y de la mano de estos cuatro fantásticos que hacen un trabajo impecable. Repites este año nuevamente, y qué sabroso tenerte de nuevo en este escenario. ¿Nos va a hacer falta Erika? Fue una dupla muy bonita. Sí, la vamos a extrañar, pero bueno, en esta oportunidad me acompaña Alice Henrich, Miss Tierra 2013 y Miss Tucupita 2014. Mariela Celis, oye, tú estás como alta. Repito en esta gala y yo voy a repetir porque tú sabes que el primer traje fue el Bob Esponja, ¿verdad? No me fue bien. En el segundo tuvo su crítica, a mí me gustó, hubo gente que también le gustó, pero me pusieron también Barney. Y en esta oportunidad yo creo que sí voy a lucir espectacular, así que yo creo que la gente... ¿Qué vas a hacer para que eso suceda? Bueno, es toda una sorpresa para este sábado. A más de una semana de la pérdida de la actriz y comediante Joan Rivers, siguen aumentando los rumores sobre las posibles causas de su muerte. Esta vez la versión de que el artista de 81 años sufrió un shock cuando fue anestesiada con Propofol, ha cobrado mayor fuerza. Aunque los resultados de la autopsia no fueron concluyentes, diversas fuentes aseguraron que el mal uso de este anestésico fue el detonante de las complicaciones que sufrió la conductora del Fashion Police. Y cambiamos de tema porque este fin de semana el flamenco sí apodera de Caracas. El grupo Flamencura estará deleitando a todo su público con un espectáculo lleno de sorpresas. Bueno, creado por la visión de dos coreógrafas, bailadoras muy distintas, pero que nos complementamos excelente. La señorita Dayway Stephenson y esta que está aquí. Stephanie Viva. No te lo pierdas. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en... Yo soy Federica Guzmán.